El cosmos se conecta y es algo de mucho relajamiento. Antes de uno hablar a la cometa, hay que saber si la cometa es muy grande, hay que tener varias personas y amarrarla en un árbol y en un trabajo en equipo, y se por la cuerda y la quebrando y luego venirse con ella, hacia el árbol y el que está en el árbol y la recobrando para que ninguno se lastime. Y saber de tirantes, tensores y que tela usar, que la tela sea del mismo calibre y todo eso. Sandro ha fabricado casi dos mil cometas. Sus favoritas son las tridimensionales, multicelulares y las de colas. Para su elaboración usa telas livianas. Las más especializadas sirven también para fabricar parapentes y velas de barcos. Otro elemento importante son las estructuras. Aquí en Medellín usamos mucho el bolillo de chingalé, que viene en varios calibres, de cuarto, de media y de tres octavos. Ya a nivel profesional está la fibra de carbono, que es muy liviana, o la fibra de vidrio. O lo natural, que es las picas de caña brava, con que trabajan los indios y sus flechas. Hay un aparato que se llama anemómetro, que mide la velocidad del viento. Cuando uno tiene cometas grandes, debe tener ese aparato, debe saber qué viento y cómo están las condiciones. El mejor viento que hay en Medellín es el viento del nordeste, que viene encañonado por el cañón del nordeste hacia el suroeste. Es el mejor viento que es el más seguro, porque como viene encañonado, te viene con mucha potencia. El mejor sitio para las cometas en Medellín es el cerro poblador, porque está ubicado totalmente en la ciudad y en la mitad de todas las invocaduras del cañón del nordeste. Te da el viento casi que derecho por todo el centro. Agosto es el mes de las cometas y suele conmemorarse con diferentes concursos y festivales. Sandro heredó esta pasión de Luis Carlos, su padre, un maestro de este arte en la ciudad, porque elevar cometas es un plan que congrega a las familias. Me gustaba amarrar una camisa con un nuevo que se hace, que se llama Ballestrick, me dejan la cometa amarradita a la camisa. Lleva más o menos a la edad de esos años, como yo venía dándole seguido, ya tenía la habilidad que tenía una persona de 33 años, porque llevaba toda la vida con mi papá enseñándome, dándome consejos y todo eso. Vuela de despegar el espíritu...